Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hey, eso suena bien Nadie te ha preguntado Ahorre un poquito de amor que me gustaría invertir En ti, pero nunca me dejas bailar Este romance contigo No porque siempre me golpeas Boteas Espero que no, creas en lo que dices de mí Porque te quedas a mi alrededor Como si no te cansaras de mí Me pregunto, ¿qué podría sentir si te dieran la mano? Pero siempre, me cierras las puertas Mi chicas de re, sum, sum, de re Si la saludo, me quedaré conmigo Y si le hago un cumplido, sé Ya huiré ¡Ey! ¡Eso fue un ataque directo! Gato salvaje, encontraste mi escondite Estúpido pulpo, discúlpate ¿Qué? ¿Cómo que soy un pulpo? ¿Y cómo que yo soy un gato? Bueno, los gatos son lindos ¿Quién es linda? ¡Serás idiota! ¡Te odio! Vayamos, llevarnos bien ¡Vete ya! Sé que no puede ser Hay algo que quiero decir Tú solo me quieres persuadir Tante un poquito de amor que me gustaría invertir Y no en ti Por ti tengo miedo de que me quieras echar a paz O porque siempre te ríes y juegas Pero espero que lo que dices sea verdad Lo es Te pregunto ¿Qué pensarías? Si dejara mi orgullo de lado Tú y te diera la mano como si fuéramos amantes ¡Hazlo! ¡No hablaba de ti! No eres un príncipe No eres un príncipe ¡Vaya! No soy derecha No soy derecha No soy derecha Solo es que tengo un fágil corazón No me es un rojo el sol, me ha quemado Me olvidaré el protector No lo verás, no te la mostraré Ya, solo quería decírtelo ¿Estás bien? Tienes un día libre hoy ¿Cómo es que lo quieres saber? Esto no es una declaración Bueno, dime dónde quieres ir Podemos ir a navegar Ver conejos y Darles dulces de comer No, eso no es realmente estúpido ¿Y qué me dices de ir? A una cena romántica O historias de miedo contar Yo te podría abrazar ¡Ey! No, no, me gusta la idea Creo que eres aburrido Hemos terminado de hablar Esto no va a funcionar Va a dar de nada Escucha atentamente Esto es una imaginación Que solamente tienes tú Así que ríndete Lo que digas Pepe, da, 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 da No soy derecha Mi chica es derecha Acércate Acércate Te voy a dormir No estoy de acuerdo Tan solo vamos a ¿Para qué? ¿Pasear? Ni siquiera sabes a dónde quieres ir No, por favor Solamente dime que sí Vale, vale, está bien Va, cada vez No es como si fuera Pasarlo bien o algo así No, 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 no